Me hace falta 10, 3 Esto es para ti chiquita Sáquenlo a uno pariente Porque te vas de mi Si yo también de ti estoy enamorado, quiero saber la bien del amor que pedí, en donde lo has dejado, por ella decir verdad, que hoy no puedo estar, un día ya pasó, siento la tempestad, tal vez me va a matar, respiro a este dolor, me vuelve el calor, me vuelve el calor, me vuelve la vida, me vuelve el calor, 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 me Y generar esta vez la forma débil, mi amor sin tu cariño Te digo y una vez querrías estar en la luz como la madre unida Me entiendo y me la voz, devuélveme el calor, devuélveme un camino ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!